Qué bueno que nos esté acompañando y pues para que le hablemos a los habitantes de la ciudad de Medellín de cómo avanza el tema del coronavirus en nuestra ciudad. Hay preocupación en algunos sectores, hay otros sectores muy relajados, hay personas estresadas, otros muy tranquilos. ¿Qué les podemos decir a todos los ciudadanos? Bueno, no, lo primero es dar las gracias a todas las personas que han sabido acatar las recomendaciones que se han dado tanto desde el gobierno nacional como a nivel local. Es por el bien de todos. Es cierto que tenemos algunos sectores un poco más afectados que otros y por eso insistimos en que sigamos acatando las medidas. No podemos bajar la guardia. La ciudad ha tenido un comportamiento muy favorable desde el punto de vista epidemiológico y los resultados son muy positivos para nuestra ciudad. Y no podemos bajar la guardia en este momento. Debemos persistir, continuar con nuestras medidas de cuidado, con el distanciamiento social, con el aislamiento preventivo obligatorio, con la higiene de manos. Con el uso de la mascarilla, con todas estas recomendaciones que hemos venido dando desde que empezó esta emergencia sanitaria, incluso desde la fase de prevención. Entonces, es momento de continuar, de reiniciar las labores en los sectores que se han venido aprobando desde el gobierno nacional, pero con toda la cautela y con todas las recomendaciones del caso. Bueno, Susana. Hay personas en la ciudad que de pronto no tienen un empleo formal, ya están saliendo a trabajar porque el hambre no espera, ¿cierto? Esas recomendaciones que les podemos dar con respecto a esas medidas de bioseguridad que esas personas deben tener, que están con su puesto allí, fuera de su casa, que tienen un puesto cerca de su casa y que lo tienen que hacer porque no tienen otra manera de sobrevivir, de subsistir. ¿Qué les podemos decir? Bueno, no hay que guardar todos los protocolos de bioseguridad. El gobierno nacional y local han sido muy juiciosos en establecer como todos esos lineamientos para que todas las personas lo puedan cumplir. Entonces, es garantizar el uso de la mascarilla de manera permanente, es garantizar esa higiene de manos siempre que tengamos contacto con cualquier superficie que pueda estar contaminada, que en este caso es cualquier superficie o con cualquier persona, que guardemos el aislamiento preventivo en la medida de lo posible. Hay muchas ayudas que el gobierno local y la alcaldía han estado dando a las personas de más bajos recursos y más vulnerables para que puedan acatar las recomendaciones y esas ayudas todavía están vigentes. Entonces, debemos estar muy sintonizados con todas estas acciones que está desarrollando el gobierno local para acceder a esos beneficios y esas ayudas y poder garantizar nuestro aislamiento. No hay que bajar la guardia con los mayores de 70 años, recordemos que es la población más vulnerable, la población en mayor riesgo no de infectarse, sino de complicarse en caso tal de que se infecten. Entonces, todas estas recomendaciones obedecen precisamente al conocimiento que hasta ahora tenemos de la enfermedad, de su comportamiento epidemiológico y con base en eso es que damos estas recomendaciones. Entonces, reitero, en cualquier ambiente en el que nos encontremos, sea laboral, sea familiar, sea en un establecimiento, porque fuimos a mercado siempre, guardar la distancia de dos metros de las personas que están alrededor, mantener la mascarilla que nos cubra boca y nariz. Eso es supremamente importante, porque muchas personas creen que solamente es cubrirse la boca con la mascarilla, entonces debe cubrir boca y nariz. La mascarilla no se puede estar tocando ni se puede estar manipulando, se debe manipular de los extremos, de los dos cablecitos que tiene aquí para ponérselos en las orejas y ahí se manipula cuando haya que acomodársela, pero no es de estarla tocando en la cara, de lavarnos las manos permanentemente con agua y jabón. Ni si estamos por fuera y no tenemos acceso a agua y jabón, entonces con alcohol glicerinado o con gel, evitar en la medida de lo posible el contacto con superficies y el contacto físico con las demás personas y guardar las medidas del aislamiento preventivo obligatorio para los grupos que todavía estamos con esta medida.